Es para la señorita Valentina. Pregunta por ella un tal Alonso Peñalbers. Espera. No le digas nada a mi prima, yo hablo con él. ¡Alchis! ¿Y eso por qué? Uy, ¿qué te importa? ¿Alonso? ¿Quieres, Ivana? Es Ivana. Comunícame con Valentina. ¿Por qué no contestas? Hice una pregunta. No era nadie. Era para usted, señorita. Un tal Alonso Peña... Peña... ¡Pues Peñalgo! Alonso Peñalberto. Ese mero. Eh, por eso colgué, Valentina. ¿Cómo has dicho hasta el cansancio que no quiere saber nada de él? Ni que mencionemos... ¡Así es! No quiero saber absolutamente nada de ese hombre. Y si vuelve a llamar, ¡que lo atienda don Ernesto! Sí, 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 señorita. Permiso. ¿Y por qué quieres que lo atienda el viejo abogado? Seguramente Alonso llamó para... pedirme que retire la demanda que interpuse en su contra. No sabía que lo habías demandado. Bueno, pues ya te enteraste. ¿Y por qué? Eso es lo de menos. ¿Dónde está don Ernesto? Eh, no sé. En el comedor. ¿Quién sabe? Bueno, voy a hablar con él. ¡Abogado Galeana! ¿Qué se te ofrece Ivana? Le contó a mi prima que Alonso le llamó. Sí, ya me lo dijo. Valentina piensa que lo que él quiere es rogarle para que detenga la demanda. ¿Qué le parece? Yo también pienso que por ahí va el asunto. Alonso sabe perfectamente que en este juicio saldrá muy perjudicado. Me alegro. Es lo menos que merece un miserable como él. Lo dices en un tono que da la impresión de que tú también lo odias. Con todo el alma. Por lo que le hizo, Valentina. Yo sé que aunque no lo quiere aceptar, ella sigue sufriendo por Alonso. Aquí tiene el dinero que se retuvo de su sueldo. Si quiere puede contarlo. Pensé que se lo había entregado a Crisanta. Se lo mandé, pero ella no lo quiso. Mariela, ¿y por qué? Pensé que usted lo sabría. ¿Y la señorita? ¿A dónde va? Ese es asunto mío. Usted ocúpese de su trabajo. Seguramente va a ver a José Miguel. Supongo que ya estarás enterado de que Valentina contrató a José Miguel para construir una escuelita para los hijos de los trabajadores. No. No lo sabía. Pero entonces eso quiere decir que el asunto de la mentada apuesta ya valió sorbete, ¿no? Sí, no sirvió de nada. Pero tú te estás viendo muy lenta, Rosendo. Te están comiendo el mandado. No, no, no. En todo caso, no le están comiendo a los dos. Yo hago mi trabajo. Pero tú no me ayudas. Nada más piensa en lo que llegarías a ser teniendo una mujer como Valentina. Sí. Vaya que me la imagino. ¿Y entonces? Aquí la bronca es que yo he confiado más de la cuenta en usted y lleva haciendo obra. de echar mano de mis propios recursos. Si tus recursos se basan en la fuerza bruta, olvídalo. No voy a permitir que lastimes y ajusten bien. en la guerra y en el amor todos se valen, señorita. Ese es un consejo que usted debería de seguir. no sabía que fueras tan amiga de Rosendo. No lo niegues. Te vi platicando con Rosendo. me estabas espiando. No. Yo salí a buscar a Valentina y no pude evitar verte. No sé de lo que hablabas con él, pero sí vi que Rosendo te estaba acariciando la cara. Eres una crota metiche. ¡Ay, Ivánita! Tus insultos ya no me hacen ni cosquillas. Ándate con mucho cuidado. Rosendo no es como los hombres que tú estás acostumbrada a manejar. Y no quisiera que esta vez salieras perjudicada. ese consejo dáselo a Valentina porque tu niña linda anda con él todo el día para arriba y para abajo. Y ya estoy hasta creyendo lo que todo el mundo dice. ¿Qué cosa? Que Rosendo y Valentina son amantes. ¡No vuelvas a decir eso! Tu prima es una mujer decente. Lo que no puedo decir de otras que se enredan con cualquiera. ¡Yo no me enredo con cualquiera! ¡Ah, no! ¿Y cuántos noviecitos te he conocido? ¿20? ¿30? En todo caso yo no tengo la culpa de gustarle tanto a los hombres. ¿Qué pensaría José Miguel de la relación que tuviste con ese hombre casado? ¡Y que todo terminó en tragedia! ¡Cállate, data estúpida! ¡Cállate! ¡Usted le pone una mano a la ceñito y yo me la sueno! ¡No te metas de lo que no te importa! ¡Que a ti también te puede ir muy mal! ¿Ah, sí? ¡Pues vamos a ver de a cómo nos toca! Porque aunque la señora Benita sí está rete, viejita, pues somos dos contra una. Así que usted dice si le entran los catorrazos. ¿Está bien, ceñito? Sí, iluminada, gracias. Pero no me gustó eso de rete, viejita. ¡Ay, dispénseme! ¡Ay, pero es que ahora sí me suelmo y no ha reteado a la señorita Ivana! ¡Ay! Tú estudiaste la carrera de Historia del Arte y se me ocurre que podrías darles a los niños unas pláticas para que aprecien nuestra cultura. Los puedes llevar a los museos de Pachuca para que estén en contacto con las obras. Como el regional, el reguilete, la casa de las artesanías, el planetario o el de mineralogía. Estoy segura que serás la mejor guía. Discúlpame, Valentina, pero yo no me veo llevando escuincles ajenos a esos lugares. Tú sabes que lidiar con chiquillos no va conmigo. ¡Ay, qué lástima! Me hubiera gustado que colaboraras conmigo. deseo con toda el alma que el proyecto de tu dichosa escuelita se vaya el diablo.